El Grupo Municipal Popular de Ciudad Real aseguró que en el Ayuntamiento de la Capital con dos alcaldesas nadie es capaz de gestionar ni de gobernar lo que se traduce en la pérdida de oportunidades para Ciudad Real. Así lo indicó su portavoz, Paco Cañizares, quien mostró su preocupación por esa ausencia de trabajo que se concreta en otra renuncia a una subvención de 200.000 euros para un plan piloto de Agenda Urbana que hace un año se vendió a bombo y platillo por la Concejalía de la Agenda 2030. Pero que no queríamos dejar la oportunidad de trasladarle la preocupación que tenemos de este grupo político en el Ayuntamiento de Ciudad Real sobre la nefasta gestión que sufre el Ayuntamiento de Ciudad Real. ¿Qué está pasando en el Ayuntamiento de Ciudad Real? En unos minutos, en la Junta de Gobierno local, se va a aprobar la devolución de una subvención de 200.000 euros al Ministerio de Transportes, que se vendió a bombo y platillo por la Concejal de la Agenda 2030 hace un año. Recordarán esto. Plan piloto de la Agenda Urbana único en la provincia. Pues bien, este plan piloto sobre los planes de acción local sobre la Agenda Urbana iba a servir para que Ciudad Real entrase, digamos, en una élite del diseño de aquellas políticas que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la economía circular, con la promoción económica, con el empleo, con la calidad de los servicios públicos a prestar a los ciudadanos. Y se iba a hacer a través de un plan piloto, de un proyecto piloto, en el Ayuntamiento de Ciudad Real financiado por el Gobierno de España, financiado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Pues bien, un año después, viene la Junta de Gobierno local que devolvemos toditos los 200.000 euros que nos habían dado, más de propina para el Ministerio, otros 5.000 euros que tenemos que pagarles de intereses por haber sido incapaces de desarrollar este proyecto en Ciudad Real. El portavoz popular se preguntó qué está pasando en el Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real que es incapaz de gestionar las subvenciones y el dinero que llega de otras administraciones y concreto que solo en 2022 las ayudas devueltas por parte del PSOE y Ciudadanos ascienden a más de un millón de euros. Que en este mismo año, no nos vamos ya a más años atrás, en febrero de este mismo año. Comunica a la Diputación que hemos perdido 40.000 euros para el arreglo del Museo del Quijote una subvención que venía para actividades culturales, para cuestiones culturales que íbamos a destinar a mejorar nuestro Museo del Quijote, uno de los señas de identidad de nuestra ciudad y lo perdemos porque somos incapaces de gastar esos 40.000 euros. En julio de este mismo año, Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha programa corresponsable destinado a aquellas actividades que podían servir para ayudar sobre todo a las mujeres a conciliar la vida laboral con la vida familiar, a establecer además contrataciones también de mujeres seguramente para desarrollar esas actividades de conciliación en el ámbito familiar, pues perdimos 318.293,13 euros. De ellos, aunque algún concejal de responsabilidad de gobierno no se haya enterado, también volvimos a pagar intereses otros 1.500 euros en intereses que tuvimos que pagar porque no fuimos capaces de terminar con este proyecto que lo hicieron en todos los municipios de Castilla-La Mancha, en todos los municipios. Pero no para ahí. En agosto de este año, Diputación Provincial, nave de señalización, plan de obras de la Diputación, devolvemos 491.929 euros a la Diputación Provincial. Hemos devuelto en este año, 2022 y todavía no ha terminado el año, más de un millón de euros en subvenciones para Ciudad Real.